bueno ya habéis hablado de aprilia antes josé lo de que no no la ves para nada porque se rompen pero por favor si no no fue un palo fuerte más que primero un motor después un cambio yo estábamos estamos en directo para lo tuyo cuando se cayó si no vale no pues no que realmente no sabíamos muy bien lo que había pasado la pierna de saltar por tanto luego luego se supo lo del cambio pero no sé es un tema que me gustaría dejarlo como diciendo si no no hacer más sangre porque bastante bastante desgraciado tiene la gente porque les pasa estas cosas como para sacarle punta una lástima punto de no hay más no sé si aprilia puede o no puede o tal y cual pero es mejor no analizarlo porque porque nos hacemos ningún favor además es mi impresión creo yo él hizo él demostró que puede estar delante y eso es lo importante de corte mao y me quedo con eso es que el otro día leí una cosa donde los hijos extremo acuerdo que decían que quien lo dijo ese tío que el motor de la prioridad trabajaba más temperatura por un tema del 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 rededor pero el motor trabajaba más temperatura no sé por qué no sé si eso no me lo creo porque no tiene sentido otra cosa es que tenga más temperatura que lo que le pasó el año pasado por como por la aero tan bestia que tiene esta moto entonces evacuar calor con una moto con tan perfecta mira esto me recuerda a cuando onda empezó con maclaren tenía un problema igual vale y el motor era el mismo y luego se solucionó el maclaren que hicieran en el cuando alonso empezó con el maclaren honda en el 15 bueno da igual hace 15 o 16 habían hecho un un motor un coche tan estrecho pero tan estrecho que era una exageración que honda tuvo problemas para diseñar un motor tan estrecho que supiera y vale entonces no tenía un problema de temperatura bestial pero eso era por el diseño del aero ok sí pero ese motor prácticamente salvo a red bull y no valen los problemas lo dijo como se llama en aquel vídeo que salió hablando del volante de inercias también en aquel mismo vídeo en aquel mismo vídeo lo se dijo vale que que para que el alrededor fuese más pequeño por el tema de la aerodinámica había un motor que trabajase más temperatura vale es lo que yo entendí eso que venta que motor trabajaba más temperatura para que el radiador fuese más pequeño y la aerodinámica al diseño de la moto estuviese construida así la moto desde cero entonces a ver eso yo pensé bueno es toda la temperatura debe ser el origen de que esta moto se rompa y le pasan otras cosas porque ya está dejando 90 grados a 100 a 110 grados muy invento no sé cuánto trabajaron y pierdes 20 caballos es que el problema y el problema es ese o sea tú tú corrieras con motos de cuatro tiempos también yo te explico yo corrí con la cbr 600 en la fan endurance cuando eran de serie y teníamos un problema de radiador que se calentaba a más de 90 grados a 90 grados creo no me acuerdo y perdía el 10 caballos no corría y entonces nos dejaban a los de la onda nos dejaban poner el radiador de la copa movistar porque porque si no no podíamos correr y nos teníamos el radiador que era fantasía la moto como iba sabes somos el radiador sabes trabajando a qué temperatura para darle vueltas a esto es porque cualquier cosa humana de algún ingeniero que ha diseñado algo un poco mal lo que sea y que luego les cuesta la hostia descubrirlo el otro día hace hace dos semanas vale estaba en un taller y un mecánico de mucho nivel y el floriante también de mucho nivel y estamos con una moto de motocross prácticamente nueva con un motor que no se ponía en marcha habían hecho un cambio de la etiqueta ni cual no se ponía en marcha entonces claro yo andaba por el taller arriba y abajo y recarraba me llamó la atención porque sé que la moto tiene muy poco tiempo y el motor yamaja y 250 y me acerque en apoya si la parejo un poco para mirarla no porque yo sepa nada no y de pronto veo que el escape lo tiene uno estaba tapado con una cosa roja entonces claro no dije nada por A veces te dices, esto tiene que ser así, y entonces te caías, pero aproveché la ocasión que venía un mercantico andando y le señalé con el dedo, con el dedo así, y le vio y le puse una cara alucinante y lo quitó y se puso en marcha la primera. Evidentemente me gané los aplausos y todo esto, lo cual es un ganatulador. Pero es decirte que en algunas ocasiones las cosas más estúpidas pueden realmente romper un proyecto. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Nos pasó lo mismo con esta moto de premoto 3 que no se ponía en marcha cuando no le daba la gana? Bueno, pues yo te diré, perdimos el campeonato por culpa de eso, motos nuevas, ¿eh? Y yo te diré que todavía, a día de hoy, nadie sabe por qué esa moto no se ponía en marcha cuando quería. Cuidado, te hablo de gente de la fábrica, gente de la fábrica, ¿vale? Y eso lo dimos por perdido y ya no existe, pero se cambió todo. Sistema eléctrico, las no sé qué, no sé cuántos, todo, 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 todo. Y se ponía. Y al cabo de tres o cuatro veces de ponerse, no se ponía, no se ponía. Y al cabo de un rato se ponía. Y esto otro puede justificar gente que ha estado allí, mecánicos de mucho nivel en el circuito. ¿Por qué? Pues alguna tontería que alguien había hecho y nadie se había dado cuenta y él tampoco. Y no hay más, tío. O sea, se han pasado cosas estas con mecánicos muy, muy buenos en competiciones. Por lo tanto, hay que dar... Es una cosa humana, tío. Y se puede equivocar, aunque tenga mucha capacidad. También nos pasó una moto de esas, también en el cambio pasó lo mismo. Como una tuerca montada al revés, en la palanca. Una tuerca montada al revés. Y el mecánico no la puso en marcha antes de la salida. Y al llegar a salir, la moto no cambió. Y un mecánico que estaba mirando, como yo en este caso, señaló un dedo y dijo, esa tuerca está montada al revés. Una cosa tan tonta, tío. Ya estamos hablando de mecánicos de competición, eh. Cuidado, eh. No, mecánicos de lavajes y cosas de esas. Cuidado. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a meter en la plena para saber nada de ellos? Bastante problema tienen. ¿Claro? Pero bueno, lo que te decía es que a mí lo que me extraña es que realmente sea el motor que va a más temperatura. Otra cosa muy diferente es que desprenda calor la moto, ¿vale? Pero eso son cosas diferentes. Porque hay un montón de motos de calle que ya son famosas porque son tostadas. Tostaderas de cojones, ¿vale? Es una tostadera. Una de ellas, mira, su VFR 800, si te se encienden los electroventiladores, imagínate, en Barcelona a 30 grados es mejor que apartes porque te queman los gemelos. Es una bestia. Pero la moto no funciona a más temperatura que otra. La moto va a 104, me parece que le salta el termostato. Va a 90, 90 y pico. Igual que cualquier otra que de la mía, que es súper fresquita, ¿vale? Pero eso es como... ¿Por qué? Lleva unos radiadores laterales. ¿Vale? Entonces hay varias por ahí. La KTM 1290, ¿vale? La Venture esta también. Es una moto que te asa vivo en verano con que se enciendan los ventiladores. Pero esa moto en funcionamiento está funcionando a 90, 90, 100 grados. Igual que todas las demás. Pero por el problema de diseño, el evacuar ese calor, pues unas te tuestan y otras no. Pero están funcionando todas con termostatos a la misma temperatura. Que ese motor funcione a más grados que una Ducati. A más grados me refiero a 10 o 15 más, ¿eh? No dos o tres. Dos o tres puede ser. Me extraña muchísimo porque por eso es un problema grave de diseño de motor. Y con eso lo que pierdes es mucha potencia, ¿vale? Y yo no veo que la Privia corra tan poca y que tenga tan poca potencia. No es una Ducati, pero... O sea, que no creo... De verdad que yo no creo que sea el motor. No es una Ducati. 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 Gracias.